¡Cuidado! Mi madre solía decir... Si huyes, ganas uno. Si avanzas, ganas dos. Entonces lo pierdes. Y si huyes, ganas a no perder. Pero... Si avanzas, entonces puedes ganar. Aunque no ganes, tienes algo. Experiencia. Orgullo. ¡Y confianza! Además, es el traje que debe portar mi prometido. Yo te lo dije. Así son las reglas aquí. Sí, sí, pero es que... Soy mujer, no puedo. Qué estrechos de mente son en Mercurio. Aquí eso no es un problema. Encantada, esposa mía. ¡Gracias!